Zuteca no acordó lo que acordaron los demás gremios. Se planteó un acuerdo por parte de UDA, Ateca, Sadov y Cidica de un 40% a diferencia de lo que pedíamos desde un principio con el conflicto de un paro de 72 horas por un 50%. Lo que ha ocurrido en el día de hoy que nosotros como Zuteca no hemos firmado ese acuerdo. ¿Por qué? Porque no solamente la diferencia del 10% que habíamos solicitado sino que también la diferencia con los acuerdos paritarios nacionales que eran de un 45% y en ese sentido creo que tenemos que tener coherencia y consecuencia con la paritaria y también con el planteo hacia los docentes porque aquí el planteo que hace Zuteca es el costo de vida que ya de por sí nomás está planteado para un fin de año bastante complicado cercano a un 60% en la proyección de la consultora y lo que es más. Hoy el 4,7% de marzo del costo de los alimentos es lo que nos asusta y nos lleva a decir que aquí firmar una urgencia y una necesidad de los docentes que la especulación del gobierno a nosotros no nos cabe hacer un compromiso que tenga que ver que el próximo mes ya estaríamos licuando la inflación. ¿Este 40% cómo va a ser abonado por parte del gobierno? Va a ser abonado en cuatro partes del 12% en lo que se refiere al retroactivo al mes de febrero pero en forma fija y a lo que es totalmente planteado el monto de Inamovil que no será sobre el precio de hoy de la inflación y no sobre lo que corresponde a lo que está proyectado desde el INDEC para el próximo mes. ¿Su gremio va a tomar medidas de fuerza después de esta situación? Vamos a consultar sobre lo que se refiere a la próxima reunión que de educación sería imparitaria el viernes próximo sobre todos los puntos de incumplimiento. Fundamentalmente algo que nos urge el reclamo de la docencia por reconocimientos médicos, por la renuncia de la subsecretaria a la cual hemos tenido reiteradas denuncias de malos tratos y fundamentalmente casi represiva la atención a personal enfermo que lo hacen volver a trabajar en una situación desgraciada que es la salud.